Bienvenidos a este segmento deportivo del martes 5 de septiembre para hablar en primer lugar en lo que refiere al ajedrez porque decíamos días atrás de la participación de Francisco Gutiérrez Reich en este Mundial Sub-12 que se disputó en Brasil y que ha finalizado la jornada del viernes pasado y a través de Franco Stanget, su director técnico, su entrenador hemos trazado un balance de la participación en estas 11 partidas en el torneo mundial organizado por la FIDE Hubo un torneo bastante difícil, es el campeonato mundial que se jugó ahí en Brasil y como se desarrolló Francisco muy bien, salió mejor segundo argentino de la Catedral Sub-12 apuntando a ser el primero que en algunos momentos en la ronda y estaba siendo siendo el primer jugador mejor clasificado de Argentina Este torneo se disputó 11 partidas en cual nosotros teníamos expectativa de hacer, viste, de un margen de 4 puntos y bueno, sacó alrededor de 4.5 puntos, con posibilidad de 5.5, que en la última ronda se le escapa un punto con un jugador de Perú, así que dando él mucho mejor, mejor posición, todo eso así que, y la evaluación que hacemos siempre en el torneo mantuvo siempre el nivel y la expectativa jugó con jugadores con más elo ranking que él tiene y jugadores que pudo llegar a concluir las rondas y bueno, lo que yo vi, esta experiencia como entrenador fue increíble, fue algo que hay que estar preparado con Francisco tuvimos aproximadamente 6-7 horas para preparar cada partida se terminaba la partida, la ronda se preparaba la ronda siguiente que era el otro día y eran 3-4 horas las que quedaban y después 3 horas a la mañana y ya saliera a jugar espero que con este mundial que ha participado Francisco motive a muchos chicos de esa generación de 10, 11 años, que un chico de 11 años ya haya jugado 2 Panamericanos, 3 Sudamericanos, 3 veces campeón y jugar ahora el mundial que clasificó él para jugar al argentino así que motive a todos los chicos en todos los deportes, ¿me entiendes? estoy muy contento porque me nombraron también como que me hiciera cargo de profesor de ahí de la nueva sede con los chicos que se va a inaugurar recién la semana 14 que voy a hacer una inauguración, voy a hacer un torneo porque está yo presente así que estoy muy contento con la convocatoria y bueno, y la expectativa de la nueva sede que me parece fabulosa ahí en el sector donde va a estar Esta última referencia que hacía Franco Stanguet se debe al cambio de sede que tiene el ajedrez de la Universidad Nacional de Río Cuarto ya que del PEAM se mudará al nuevo espacio que tiene la universidad allí en Boulevard Roca Esquina Las Heras y para ello van a desarrollar un torneo para el cual se dará la inauguración formal a este nuevo espacio del ajedrez universitario será el jueves 14 un torneo de características abierto de partidas rápidas y abierto a todas las categorías que deseen participar para informes e inscripciones lo deben realizar ante el profesor Leandro Tobárez a su teléfono 154-2031-48 así que la invitación hecha para participar de este torneo de ajedrez que dará así inauguración a este nuevo espacio de esta disciplina en la Universidad Nacional de Río Cuarto y por último un título que tiene que ver con el básquetbol femenino porque en la jornada de mañana miércoles se desarrollará una nueva fecha la tercera del torneo clausura de la Asociación Río Cuartense y la universidad se enfrentará al equipo de gorriones en el gimnasio mayor del campus universitario desde las 21 horas esto ha sido toda la información deportiva por ahora muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!